¿Qué es el programa Jacarandá de Muna? La Municipalidad de Miraflores, a través del programa Jacarandá de Muna, brinda atención integral a las mujeres y sus familias en situación de violencia. ¿Qué servicios ofrece? Jacarandá de Muna brinda servicios de consejería y atención psicológica, asesoría legal y asistencia social. ¿En qué situaciones puedo usar estos servicios? En casos de violencia económica, física, sexual o de cualquier índole, puedes ir al programa Jacarandá de Muna para brindarte una asesoría especializada. ¿En qué lugar puedo realizar la denuncia? Puedes hacerlo en la comisaría, el Ministerio Público, el Poder Judicial y en el Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer. La denuncia es un derecho y es gratuita. Además, ten en cuenta que cualquier persona que detecte algún caso de violencia contra la mujer puede denunciar, incluyendo niños y niñas, sin necesidad de estar acompañados o representados por un adulto. Ojo, no es necesario tener en la mano tu documento de identidad para hacer la denuncia. Recuerda que en Jacarandá de Muna estamos para ayudarte y proteger tu integridad física y emocional. ¡Gracias!